Se empitan los labios hoy no esten horarios quiere que la busque la Lambo esta noche coronamos dale párrate mi da lo que besamos oh Oh Baila Morena, Baila Morena Oh Oh Baila Morena, Baila Morena Oh, oh, báila morena, báila morena Oh, 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 oh Una nuna sí me hacía falta Que me tirara mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no seas mala No paro de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anita Tú estás viva, manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero, manina, nini, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Porque friki, frikitona Dora es una chapichipadora Ella es bellasquísima, pero no se enamora Mami, chingano, hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice, vente, papi, y me la saca Y me va a la flor, Shakira, guaca, guaca Ella tiene el culo bello, pero flaca La baby flaca Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby está baracho Recata, 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 mami Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Lulia, mambo king Johnny Bifi Fire, 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 fire Fire, 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 fire Gracias.